¡Aplausos! 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 Si nadie te pregunta por ahí, te voy a estar, te voy a estar. Ni nadie te pregunta por ahí, te voy a estar, te voy a estar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Que invito a vivir en ti Que a los hombres le preguntan por ahí ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? Que a los hombres le preguntan por ahí ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? A ver qué soñan El destino El destino El destino Que invito a vivir en ti El destino El destino El destino El destino El destino Si a todos nos preguntan por ahí ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? Si a todos nos preguntan por ahí ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? ¿Qué no muestran? Yo he perdido Yo he perdido Porque en Cristo Yo he perdido Yo he perdido Yo he perdido Porque en Cristo Yo he perdido Bueno hermanos, una vez más Todos, de vida Tienen que cerrar este techo Gloria a Dios Para que vayan a seguir pisando Tienen que cerrar este techo Que es el Señor Que es el Señor Y si a todos nos preguntan por ahí ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos hablar? Si a todos nos preguntan por ahí ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos hablar? Yo he perdido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!